Mi nombre es José Antonio Vallejo Gama, soy del municipio de Temamatla. Pues me siento contento, me siento contento porque es lo que yo quería, estar dentro de una administración para poder ayudar a mi municipio. Así es, gracias al apoyo de la comunidad que confió en mí, pues salimos favorecidos en estas elecciones. Estuvo un poquito complicada, fueron unas elecciones muy pesadas, elecciones que jamás yo había visto dentro de nuestro municipio, pero pues bendito Dios, salimos afortunados. Así es, pues antes que nada le doy las gracias a la comunidad por haber confiado en mí y simplemente yo se los he dicho, yo se los voy a, ese favor que ustedes me hicieron, yo se los voy a pagar con trabajo, con una mejora hacia nuestro municipio. Así es, estamos preparados, sabemos que se nos vienen muchos problemas, pero estamos preparados para asimilar todos esos problemas. ¿Algo más que se ha venido? Pues simplemente le agradezco a la comunidad que me haya dado su confianza, su apoyo y no los voy a defraudar.